que pasa gente como estamos hermosos chat quiero a todo el mundo bienvenidos pan 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 que pedo mi buen amigo como estamos chiquitos no estoy tapando pantalla porque ya se estaba buscando partida cuando iniciamos ok begging que pedo mi panío como estás pana ay no amigas que la va a estar sacando y metiendo eso va a estar muy muy sat mamá me la locales de los chicos pues si ya está ya había buscado viejo para cuando entres que no pasa nada voy a cambiar pantalla de chat quiero que todo el mundo me hace su like, me hace que compartida, me hace que ha dicho mi amor ha sido el switcherun más grande hasta el momento gay wey el switcherun más grande hasta el momento wey 80 mil bolas nos vamos a estar jugando wey 74 mil para ser exactos pa quiero que toda la gente que está aquí para me deje su like, me deje su compartida me deje ser pichi bellísimo amor panío, estuvimos guardando el poder pa, estuvimos guardando el poder para este preciso momento viejo begging you man begging man begging te gusta de bebesita venga ya quiero a todo el mundo dejando su like, dejandome su compartida quiero que todo todo el mundo espame sus likes, sus compartidas ese bellísimo amor viejos, venga 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 meter al lobby pan, meter al lobby let's go venga chat, no hay sonido de juego, lo activo ahorita quiero que todo el mundo me deje su like pan, me deje ser bellísimo amor vamos con todo papi, vamos con todo 116 la lobby ok la nz chat nos la energieron al piso, entonces vamos a estar usando la caje vamos a ver como nos va con ella vamos a jugar full focus pa, vamos a jugar full pinche hypeadisimos pana tenemos torneo amigo en winichan, no vamos a leer absolutamente nada en chat entre partidas para que no se agüiten no mucho menos, vamos a estar full full concentrados papis, ok full 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 concentrados viejos venga chiquitos, vamos con todo, vamos con todo vol comisera que rollo a quien saco ay no mames saco al matias vaquero no wey si bueno a ver, me voy a mutar pues dale pana si quieres no te ensordes pasé si no 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 me voy a mutar este también fue la caja si que bien pero esa si quedo exactamente igual pa osea la caja sigue funcionando bien la nz no chat quiero que vean esto pa vean ayer lo que me esforcé para sacar este camo vean nomas wey miren nomas wey y la nerfearon wey wey dios mio la suerte una piche cagada pero miren nomas que perro se ve wey ayer me puse en la noche a grindearlo wey lo sacamos en orito acá tru cu tru imagínense asi uuuu se mira god wey pero eso esta una chingota y la nerfearon hoy chat entonces vamos con la KG y con la H4 la nerfearon pero ahorita la estoy usando y sigue funcionando bastante bien y sac es en zombies te tienes que ir a zombies de vanguard y ahí te pide los desafios tardas asi suponiendo que te juegues acá full zombies unas 4 horas en sacar un arma entera en oro porque son muchas muchas kills las que tienes que que sacar ahora si voy a tapar panta hecha ya nomas que se una el matiash vaquero y listo el fuego esta pelon la marco esta pegando riquisima poco asi madrian ahorita no la quiero cambiar pa porque ando muy comodo con la con la H4 pa si llegamos a sentir que nos esta vendiendo pues ya la iremos cambiando pero por lo pronto ahorita wey este la la H4 ahorita la estoy usando en revir y seguia bien wey seguia matando muy bien wey movement recoil este controlable todo pa asi que necesito que todo el mundo make ese pichu like a su por favor tenemos que irnos con todo pa que paso con el que paso con el matias tu rezo dale 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 pana que paso mi hey como estas chiquiteo venga chat tu dos volcón si mi hijera tenemos super buen equipo en el bracket ahí esta el link en el comentario fijado chat quien digo échale mi alejandro échale papi no mi Winnie yo tengo telemexpan que siempre esta en el culo tu me pedo jajico solis mucho mas pasilla la pagina papi tengo una tabla de chica dolar el mismo corte de cualquier marco de piso esta pegando riquisima claro que si ya la tienes y yo creo que si madrian venga chat venga chat va..mo va..vamo pom 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 venga chat quiero todo el mundo dejando su like dejandome su compartita loco quiero todo el mundo dejando su amor yo se que hacemos poquito porque prendieron los grandes ya wey entonces ahorita sumamos los viewers Brian no te leí para que me pusiste Gracias mi pinche Brian Gracias mozo No no te leí para si me fue Eh donde esta la bebecita Bebelin Chat quiero a todo el mundo spamiendo Signo de exclamación gas Signo de exclamación gas viejos Quiero a todo el mundo spamiendo Signo de exclamación gas panitas Dejándose morzote Gracias mi aparicio Uh 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 Que pedo mi Rafa Como estas papi Alejandro Estoy peleando y te agradecí No no Andrés Apenas comienza Apenas comentó Vamos en segunda ronda Contra Risol y Matías Cuatro kilómetros ¿Ok? Enganchean Necesito esa pinche fuerza De todos viejos Pum 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 Ah Bruh Los cuatro los rompimos los patos Chat cambié el cable de mi control Ha estado funcionando muy bien Esperemos que se mantenga así pa' ¿Qué onda mi Mauricio? ¿Cómo estás hermanito? Chat, una vez comenzando la partida No voy a leer el chat en ningún momento Para que no se agüiten No piensen nada raro, güey No se me exalten Es meramente porque vamos a estar totalmente concentrados ¿Ok, pa? Es que vean, güey A la caja que no le quitaron Recoil O sea, sigue pegando Bien, güey, le bajaron un poquito El headshot multiplayer, es lo único Pero sigue siendo buena, güey Y la H4, pues sigue Venga, venga, Macu Venga, panita, venga Es más, ya se ganó, viejo Ya se ganó el torneo ¿Ya lo decretaste? Venga, pa Ya se ganó el pinche torneito, viejo Oye, nada más que traigo el arma guerra Y jamás la he usado en mi perra vida, viejo No pasa nada, güey Si te acostumbras Va a sentir diferente Pero si, si está chida Yo, yo, la H4 yo la usé aquí Durante dos horas en revirt Y si seguías frageando Si seguía Ok Si pegabas pechito Con movement bien Si turneabas ¿Para dónde, pa? Vamos aquí a mansión, güey ¿A mansión? Dale Se lanzaron muchos, no, vean Ah, más, pero ahorita van 20 No, pero No tantos Pero igual ahorita rotamos Vamos hacia minas Y wager Y si va a ver Bastanta gente Agarraron el avión No calenté Pero mira Tú confía, viejo No, papi Pero si En qué momento Agarraron Aquellino volando, güey Volando, no, volando Una bala No, otra bala, güey No mames Vamos a lutear Tontillo, ¿no? Hay una Hay una marco, güey Aquí en el segundo piso Donde yo estoy Ok ¿Dónde? Allá a tu derecho, güey Está Me salió la botana Venga, gente Ojo, a ver A ver esa belleza Y un chelvara Así para uno Fulta Vamos a agarrar el globito Y fuga a rotar, güey Yo creo que voy Haces Dale No, sabes que no, no Voy hacia el río, güey A la izquierda si quieres Para que tú pelees acá, güey O como tú quieras ¿Qué prefieres? Si quieres yo voy Mira, yo voy tipo Como para acá, güey Rombo para acá No, verga No me dejo marcar Acá a la izquierda, güey Ok, más de fondo Acá Dale Si, si, entonces yo me voy a abrir más izquierda Ah, me abro izquierda yo, güey Dale Oh, mira, aquí en el open, Macu Tengo dos ¿Dónde, dónde, dónde? Marca, marca, marca Aquí, aquí, aquí Están a subir al avión, güey Ah, es que iba volando justo arriba, güey Yo no los vi Me van a matar el avión Se me mató el avión Se lanzó, no sé qué chingado Sí, sí, me queda uno, espera Va a revivir ahí enfrente, güey Te lo tengo una bala Una baleta Voy, voy, voy Voy a agarrar esta madre No Buena Ah, es que no te hagas Se estrelló, güey, creo Sí, bueno Espérame Aquí enfrente de mí Me están dando de arriba de acá, güey Lo tengo aquí enfrente, güey Aquí justo en mi marca, Volcom De aquí lo puedes matar, güey Tú sí lo ves Necesito que me ayudes A ver, ¿dónde? Aquí enfrentito de mí, güey En la marca, sí Lo veo, lo veo, lo veo Se vaqueó No se muere, güey Sí, yo también, güey No se muere Deja llamar un poquito a derecha Porque ya, güey Vergazo esta madre, güey ¿Cuál estás hablando? Cajé, güey ¿Por qué te pasó? Ahí, ahí la tienda, ahí la tienda, ahí la tienda Una bala, ¿se quedó una bala? Buena, güey El otro está todo derecha, güey, ¿ok? Sí, sí Estos, güey, no son malos Buena, cabrón Ok Estos, güey, están jugando Tengo cuatro Ok Voy a rotar, ¿ok? Dale, dale, hermano Cae un lot aquí en la... No traigo placa, güey Ojalá no me tope ahorita nadie Ok Ok, ya agarraron lot aquí Wait, ¿todo este tiempo? No Ok, está bien, está bien, está bien Estoy medio jodido, ¿eh? Atrás de mí Dame cons Este juego es una estupidez No más Güey, el arma de guerra No sé, güey Volvemos a caer los pinches trackers Seguir conmigo Ya full web los tres gachitos, güey Bueno, bueno Ahí me mataron unos botsitos en wire houses, güey Te puedo rotar por allá Dale, esto ya tengo gente por aquí, güey Donde que había metido Nada más agua es que tiene unos rocket, güey Dale, dale, dale Ahí me vendió el arma guerra, viejo No sé cómo usarla, güey Sigue usando H4, güey, pues no le cambie, güey El H4 sigue got Ok Entonces sí me lo voy a dejar yo, creo Bueno, está para el wire house, güey Acabo que yo traigo tienda Le gable Está por donde está el camión, güey ¿Lo ves? Ok Sí, ya lo vi, ya lo vi Están por ahí Matías está rotándose allá Yo llego primero Me falta una ronda para pelear Creo que es en lo que llegas Ahí voy Dale, Paz, estoy a punto de pelearles Dos equipos aquí conmigo Voy a la araba Dale, dale, dale Dale Wow, güey Me vimió con el arma guerra Creo que era la mía, güey No Me sospele ahí Dale, voy a pelear Bueno, Paco Dale, pa Venga Voy a buscar aquí, güey, creo Sí, yo creo que sí voy Se puede tratar de derrotar a ese ya, güey Podemos pelearlo juntos y los guayamos Sí, güey, güey Yo deja que sigan matando Me van a morir Sí, no Digo que podemos quedarles juntos a matarlos, güey No son malos Uh, verga Maybe estoy muerto Debes de caer por mí, creo Sí ¿Dónde está? Debes de caer por mí, maybe Uy No Dale, venga ¿Murieron? ¿Ya no habían ido a Gullak ninguno de los dos? No Ok Sí, eso sí no Dale, si quieres Holde a mi penón juntito, güey Deja ver dónde están, güey Yo voy por suelo, güey Si me dices para que Vienen corriendo, güey Vienen corriendo, güey ¿Queda hecho algo? Ah, no, va a ser a uno Se escuchan más gente hacia enfrente ¿Tres una placa que me puedas tirar, güey? ¿Placas? Sí, una, una si quieres Tengo una Tengo una, tengo una Dale, pa ¿Tienes balas de SMG o no? Sí, 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 ven Anda, senderos 30, no No, es 30 Dale Dios quiera, güey Te voy, una abajo Y tú, una abajo Ok Dale, pa Yo atrevo en era de regain, güey Ahorita sale la W Tu chul Viene un carros en mi, güey ¿Cómo lo podemos limiar entre los dos, güey? Son varios, son varios Aquí, aquí, aquí Ok, voy, 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 voy Tengo altura, güey, creo Sí, sí, los puedes limiar Al menos son dos, ¿eh? Mínimo Pues ya te los dejo, güey Se van a hacer tu lado Rompe a uno Dale, pa Disable Tuyo, tuyo Ya Escucha Escucha Mucha gente en mina Se no vean nada De ello Ya las vi Ay, agarré con la gentry, güey Me acabé Dale, compa No puedo, no puedo Muy bien, cabrón Voy para el bounty, ¿ok? Vale Lo voy a dar como para factor, güey Porque yo creo que ahí ya quedó la gente A la verga Estás bien, dime si vas a risquear, güey Ya creo que estoy bien O no sé si tenga más, güey Ahí era el bounty Dale, sí, güey, factory para revivir Si tienes chance Si tienes chance de comprar, te te usa el, güey Ahorita me lo compro Dale Voy a pelear factor ¿Crees que te ayude? No sé Acá no lo voy a revivir Voy a, güey Voy a pene a checar, güey Si veo mucha gente Te digo para que me colgues Una tienda o algo No, no, no Vamos a la nueva zona segura ¿Tienes gente por ahí? Si, güey Se me acaban de pelear en los carros Pero el mevil nos va a perseguir No sé para dónde ir, güey Ah, yo creo que hacia Docs Y hacia acá, güey Aquí va a estar ¿Va cayendo uno, Macu? ¿Dónde? Aquí, güey ¿Y acá ya? Creo que lo pueden matar Sí Si, acá en Docs se ve Se escucha tiro, güey Voy a Arsenal, ¿ok? Sí, sí, sí De hecho en Arsenal Se ven bastantes tiros, güey Voy a arriesgar, güey ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fosiles entrando al área! ¡Vigilen el tiempo! ¡UAB, enemigo activo! ¡No mames! ¡No tengo veloz. Moku! Me agarraron y no, canta Se me hace que GG's, güey Venga, pa' nadie No, 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 trata y escaparte, güey, o algo Si alcanza a revivir, pa' Todo lo que es Dox, güey, está plagado de raza, güey No, 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 no No tengo balas de AR, güey ¿Quién eres? Al azulito, va Voy a intentar pelear de close al que encuentre Vamos a empate Dale, pa' Se tiraron a un lado, está aquí enfrente de mí, güey, pero Voy a comprar una ammo, güey Sí, cómprala, yo también lo he oído, compré, güey Sí, cómprala Yo también lo he oído, compré, güey Voy a resquear Tengo gente aquí conmigo Dale también Maté a tres El cuarto Gosteadito Confiándolo Si matas ahí, welcome, rotate Hacia donde me moría, hacia el segundo globo ¿Ok? Ok Había alguna gente ahí Tengo gente aquí, no me comes Te ayudo, te ayudo O sea, ¿dónde, güey? Hacia el siguiente globo, güey Más hacia arriba Güey, aquí pidieron laras, güey Tengo ultim, 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 ultim Son buenos, sí, güey, ten cuidado Ellos no son malos Están arriba de mí, güey Abajo de mí Necesito que me holdes de lejos, güey ¿Ok? No, trae una huelga, compañero Ellos me están holdeando a mí No mames, estoy muerto Sí, pa Es que antiguos eran los buenos, ellos Vamos uno Uno arriba, güey ¿Quién anda, pa? Eh... ¿Te la roban atrás? Vete como para acá, güey Ah, no Ya tienes dinero Sí, tengo dinero y una steam, güey Chaca, a ver si llegas Pues aprieta nomás la colita Para que se arma ¿No te sirve? ¿Se cerró la tienda? ¿Se cerró? Wow Vete al globo, güey No, no quiero llegar, güey Bueno, tienes tienda acá a la izquierda ¿Dónde? ¿Close? ¿Mande? Es que pusieron el jammer, güey No veo nada No, acá, acá, acá Acá, güey Maybe Este güey se muere ahorita ya, güey Y literal, vamos a empate, güey Vale, dame coms Tengo que pelearles a estos No, güey, si me vieron No, güey, si me vieron Estoy en pedo, loco Hazme la suma, güey, a ver si le alcanzo Como que ya remato uno en ching... Ah, revivir, revivir Vamos a empate, vamos a empate Tengo tres, tengo tres güeyes viéndome enfrente de mí, güey, y no tengo placas, pa' Trato de rematar lo que pueda antes de morir, güey No, 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 es que no tengo placas, güey, y hay dos vatos viéndome aquí enfrente, güey No, pues ahí aguanta, holdeala, güey No hay prisa, güey, vamos a una arriba Tiene gente este, güey Oh, nada, pa' listo, echale No, no mames, no Ah, es que me tené mi hijo el día Sí, sí, no hay pa' Qué cagantes, güey Este güey va a agarrar A mí me dieron desde la montaña, güey Sí se va a llevar a uno, güey Sí Y yo Y yo Y luego la Matías va a hostear, ¿no? Me imagino Sí, 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 sí Ah, sí, pero no, no, no hay que darle host Debo que voy por host Vamos a una baja, güey Pero pues te lo jugamos como si fuera su host, ¿no? No, el nuestro Ah, es que contigo no me dejaba un irme, güey ¿Tú ahorita qué traes de arma, güey? Soy un KGI en mi H4, güey Pero el arma de guerra me gusta, güey No, Marcos tampoco se mira mal Es que ahí arriba, güey, ¿cómo me... ¿Cómo mato, güey? Qué mamada Te lo juro No, mames, esos idiotas se las perdoné, güey Que estompé a los tres y el cuarto me estaba... Estaba goceado ahí atrás de la caja, güey Con el UAV activo Ya me los había llevado Venga, pan y pepe Vamos con todo Sí 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 Te amo, mi amor Te amo Ok, quedaron... Una de arriba Tres abajo ¿Ok? Ok Ok Tres abajo y hostean ellos Vale Vale, Gucci Oh, Gucci, ¿no? Venga, chat, venga, chat Güey, estamos jugando con madre, güey Chintón moro, güey Enca, chat Quiero todo el mundo dejándome su amor, papi Ana Gómez Muchísimas gracias por las 75 El buen güero Gracias por las otras 50 Primero, gracias, monstruo Cuenta, Matías, vaquero No sé quién va a hostear, güey Venga, panita, bien jugado, güey Venga, pan, no hay pedo, güey Se juega Se gana, se gana ¿Qué señor? Ay, güey Ahí, güey, al principio, güey No me debí de haber muerto, güey Fuck ¿Cómo moriste al inicio? Ah, en Weyer Houses, dices ¿Cómo? Ahí en Weyer Houses, ¿no? Sí, güey Fue una mamada porque tenía el otro, güey I said, fin, buen jasosto I have friends gew可以 Never be alone again Oh come on 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 Because Weyer Houses, Sphoes, Sp Pentado Up bedeado Bk4 Since So come on Weyer Houses, weyer Houses, Sp煮 v Yo creo que no, ¿quién va a hostear? ¿Qué es lo saco? Ah, muy bien, Meana Gómez, lo que me rato Vas a hostear tú rezo o Mati? Gracias, Luis Fee Se le trabó el juego a la verga Pero ahí viene ¡Ojito! El Brer con la 175 Muchísimas gracias compadre Gracias hermano Bueno Gracias, gracias ¡Venga Chia! ¡Venga Chia! ¡Venga Chia! Parece que reinicia Internet Se cambia de casa Inicia juego Y la madre Tarda un huevardo Ahorita mira Le remontamos Ganamos por 3 3 este Kills y costeamos Y Turbo Para irse en 3 Obvio Wey ahí tuvieron mucha suerte Se encuentran puro conito O algo así A mi como me dolió Los cojones Que me maté Ese hostia Y luego en esa última Literal tenía que rotar Y tenía 0 Porque cayó una Y alcanzé a matar a uno Y luego Estaban los dos Piqueando Dije Me dejaron de ver Dije Huevo ya se movieron Fue cuando te dije Tona Ajá Justo me asomo Huey Y vuelven a piquear Los dos Y yo de que Me hicieron la rata Nomás ahí se acostaron No hay pedo Ahorita sale la W Huevo Si Ay a ver ¿Quién nos estarían esperando? Panda ¿No sabes cómo va? No wey No tengo ni idea Fíjate que Aquí se acló De que si van 1-1 Se aparece en el marcador No me dejó Ahorita no No me dejó No me dejó Con el Matías Shackero ¿Ya estás tú? A mi tampoco No a mi tampoco Deja les digo Deja por intentar Ya me dejó Porque We Are Your Friends Venga ya Venga chat Quiero a todo el mundo Dejándome su like Dejándome su compartidita Dejándome ese Hicimos amor No nos déjalo Pum Pero se va a dejarnos Sí Sí Ya sé A mí me invitó Rizel A ver qué rollo Vamos a darle Venga Dejándome rápido A hacer pis Ya chale viejo Ya chale viejo 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 ¡Gracias! ¡Cubu, chubu, haona las cuarentas, pibú! ¡Aloj, esta música! ¡Música remangá, música remangá! ¡Gracias! ¡Así va a quedar los novios! ¡Bora! ¡Pinche rolas velicas, wey! ¿Qué está pasando? ¡Gracias! ¡M器as! Wey tarda demasiado en buscar partida con este. , wey. Pen, 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 pen . Va a estar bugeada esta mierda, güey No sé, güey No ves DSA Ah, que nos encuentre partida, Adrián Literal, estamos buscando partida, güey Es lo único que estamos haciendo, pana Mira, Martí y Carnivus Mira, el Jules y Robin ya van contra, ya van a luchar Contra... Contra Pandy y Pablín Ya, ya perdieron Perdieron contra Pandy y Pablín Sí, ahora van contra Castillo y Extra, ¿no? No, creo Eh, no ¿Quién insistió? Ah, no está con Danux No, no sé No sé, el chileo tampoco Está tardando demasiado, güey Ya costé a tú, Rizel Que dicen los de Activision que no va a haber servidores hoy Que porque es miércoles y ya es muy tarde Las 7 de la tarde en el canal de Argentina Sí, sí, sí Si pasa el torneo para mañana, entonces de vuelta GG's 0-0 0-0 Adiós Adiós ¿Cuántas clics tienes tú, Volco? ¿Dijiste algo? No, 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 no Estoy tranquilo Ok Es que tengo la música al 100, güey Para que el streaming me entres a sacar con la música y yo Oh, mames, güey Está tardando demasiado, güey Mira, voy a lavarme las manos, güey Si no está, a la vergui Ok A la vergui Y ya que el hotel resolve Apagate el VPN, Matías ¿Qué VPN, cabrón? Y ya leé más Good luck, Panas Y encontró chat Ah, vamos a ver cómo está el ping Y vámonos No, chema, pues nos dan copy, pa No, no, no Que no se puede No se puede 176 Chula Augusto Jora 176 de ping chat ¿A alguien más le gusta? A mí me encanta No, hombre, güey ¡Hala! Bora, bora, manito Güey, he matado como Güey, 200 de ping, pana A los 5 que Pero se gana A los 5 que he matado, vulgo A los 5 que he matado He matado a 5, güey De esos 5 son güeyes Nivel 30 sin prestigio, güey ¿Cómo? He matado O sea, llevo 6 kills Y las 5 que he matado Eran güeyes sin prestigio Entonces, vos lo vi, viejo Splitear Splitear, pa Porque el pinche Matías Se nos va a remangar a su 15 de ping ¿Vas a 200 de ping, tú? Sí, mano Deberías de ir más bajo, güey Tú estás más cerca Yo voy a 180 O sea, si me voy a Count, güey Voy a 200 ¿Y arriba? Voy a 176 arriba Entonces ya me estás diciendo Que yo también voy a 200 Ajá Nada, güey Hay muchos en general ¿Quién sabe qué está pasando? No hay pedo Venga pa' nada Vamos con todo Vamos, pig, güey Abajo de la dona Como por aquí, mira Dale ¡Vamos, muchísima! ¡Vas a 310, papi! Tras de mí, maco Arriba, la calva de fuego Vamos, te alguien Bueno, arremate Tengo mucha gente ¿Dónde estás? Estoy mero abajo Es que arriba A los arriba hay mucho ¡Vamos, chévereme! Ay dios, wey, abajo ahí... Tres más, wey. ¿Buenos o malos? Eh, van pegados de la mano, wey. O sea, son malísimos, pero van pegados de la mano. Dale, voy a tirar un JV, wey, los juego. Dale. ¿Estoy peleando? ¿Estoy peleando? ¡Catumbo! Ok. Me gano por fin. ¡No, wey! Estaba cayéndome todos. Pa, todos los estaba destrozando, me mataron de la espalda. Verga. Dale pa. Si, dale, dale no pa, chill, chill, chill. Risas. Recuerda. ¡Muchas patagotes! ¡Muchas patagotes, güey! ¡Vamos! ¿Podré caerlo? Y luego me voy. Sí, tal vez sí, tal vez sí. Dale, dale, dale. Hay tienda acá atrás, güey. Me pudo ir luego luego a la casa de acá arriba. Ok. Está mucha gente en minas, pa. ¿Puedes maybe lutear por acá, güey? Sí, sí, sí. De hecho, para allá me iba a ir. Dale. Dale, calma, güey. Vamos una arriba, güey. Dale, pa. Hombre, güey, neta, todas esas eran pre-kill, güey. Pero me están cayendo los de Gulag. Y estaba un idiota arriba de la dona. Entonces, cada vez que me levantaba a piquear, me iban a matar. Este, güey, me mataba una balita por la espalda hasta que eventualmente me mató, güey. Se arma, se arma, se arma. Ahí, güey. Ahí me ganó por el... Me ganó por el ping, güey. Dale, dale, pa, nada, dale. Venga, venga. ¿Qué game? Una mochila, ya, pa. Va. Estoy pensando en volver a volar pique, güey, de puro pedo. Neta. Rápido, ¿verdad? Güey, ¿qué son estos? Unos actores pagados. Dos vatos corriendo sin... sin ni siquiera correr, o sea, caminando. No mames. En open. Vuelo a volar pique a ver si... siguen estos güeyes, si no me vuelo. Así acabo. ¿Eran buenos? No, 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 no. Unos botargas totales, güey. ¿Qué tío? Nada, nada, bueno. Muere, piso, muere, piso. ¡Muere, piso! ¡Muere, piso! No, 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 no. No, 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 no. Se me vi muerto. Haz full risk, porque tengo yo a gente por aquí, güey. Aguántame, 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 no peles. ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¿Tú más, te no? ¿Tú más, te algunas? Sí, dos, tres. ¿Buenos o malos? Porque les puedo volar hacia allá. Ah, esos eran buenos wey. Me deshunearon ni la verga. Ah... Dale, dale Ah... ¿Tenías gente por algún lado? Hacia storage Cuando venía llegando a la tienda donde te quería revivir, güey, me volaron cuatro del globo de aquí del río Ok, este güey es guay, tiene más gente Voy a caer en su loot de los que güey, ¿ok? Pero tengo gente aquí, güey, aguantame Se ha muerto ¡Ay, cabrón! Estos son buenos, güey A ver, voy a volar de un globo, güey, marco una tienda que los da aquí No te veo, ¿dónde estás? Ah, Dixie, queda Ah, su madre, Dixie lo odio Dale, pa, persínate Sí, güey, tiene gente, güey, no son malos, güey Me voy a mover como para arsenal, güey, a ver si veo algo hacia allá Dale Yo volé todo minas, güey Ah, y en minas hay gente, güey Ok Tengo gente, no, creo que no No sé si tengo gente, eh, pero Aguanta Hombre, no mames En minas arsenal está muerto, güey, me voy de aquí ¿Qué pasó? ¿Salvo? No sé Me voy a ir tipo hacia Beachhead y ese pedo, ¿ok? Sí, 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 dale para allá, dale para allá Oh, mira, tengo gente acá, güey En la montaña, pero Estoy en open, güey Con este ping, maybe You know Por favor, güey, maten a Matías, ok Estoy a punto de pelear, güey, tengo dos güeyes aquí en open, en frente de mí Igual tengo gente, ¿ok? Ay, mamá Ay, mamá Yo tengo aquí José, el Fego Torres se ha dejado caer con 500 estrellotas Como chingan cabrones Ahí van A la mierda Ya se me murió, me murió ya, pana No, no muero, no muero, creo Let's go Yo estaba peleando con esos güeyes Sí, literalmente le tenía dos guanchos, güey, y dejé a Matías solo, güey, porque eran buenos esos Aquí tengo yo gente, güey, de hecho Puedo llegar al grupo de Factor y vuelo, güey A la mierda, ya GG Rápido, rápido Puedo llegar rápido a la tienda aquí, güey Me lo hice mierda, espérame No, tú síguete moviendo, pa' ahí Sí, sí, ya Me había regresado, güey, pero ya voy Factor Cualquier pedo si muero, güey, pues GG Me revive, sí Dale, pa' Pero no, no hay que quedarnos estáticos, güey No, no, no Pero no, no Yo estoy acuando, no más literal, close tienda, güey, y los que me he podido topar solamente Solo, ven, ven, ven Ah, es que sí tengo tienda de fractores Bueno, arriba Dos, uno abajo, vamos No puedo volar ¿Ya no había visto nadie más aquí, DOX? Eh, quedaba uno, güey, como por... Caca, cabrón Tengo el team, pero no sé Dale, me tiran de Factor y voy a regresar, a ver si puedo ir por ellos Dale Muchos disparos acá en beach, gente, güey Muchos No, no, pinche pinga asqueroso, güey, estos idiotas Oh, shit Oh, shit El ping, pana Qué asco, güey Claro, güey Claro, güey Porque este güey tiene la mejor suerte por lootear, güey Claro, güey, a ver Primera caja, cuatro mil bolas Guau Guau ¿Sí, eh? Póngale Está muerto, está muerto, está muerto ¿Cuánto vamos? Igual No, 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 no Dos, dos, tres, ¿no? Sí, sí Catorce, catorce, dieciséis Dos abajo Dos para el empate, tres para ganar Juegale bien tranqui, pana Venga, venga Hay que intentar revivir Aguas arriba, ¿te volaron? No, no se ven malos, eh Venga, voy con cera No ¿Me vieron? Me voy a comprar placas, Macu Uh Gigi, güey Estoy muerto, güey Si, de plano, holde a pinche costado, güey A rascar una Y rematar por el empate Güey, listo, güey Dame dinero, güey Dame placas, mamón Dale, pero puedes revivir Dale, pero puedes revivir Ay Necesitamos una, güey Necesitamos que Volcom asegure una, güey Voy a lanzar a una, güey Lanzaron a una, güey No es que voy a sacar este pedo 哦 Ya va corriendo, ya va corriendo Güey, tienes dinero libre Caigo contigo, güey Una estación médica aquí Yo creo que podemos Tengo 1.500 Tengo placas, tengo placas Ven, ven, ven Ahorita le ocupamos nomas dos Vamos a un segundo Ven, ven, ven Yo me quedo con una Voy a volar, güey Dale, pa Aguántame tantito, güey A ver Tengo gente aquí, güey En el open, güey Yo a la izquierda también tengo gente Creo que puedo, creo que puedo Una como mínimo, pa Una, güey Voy a apoyar eso, güey Dale, dale, dale Yo estoy jugando No, me muero ¡Me muero! ¡No mames! Aquí está el one shot Aquí, aquí Se va a morir, se va a morir, güey Se murió, se murió, se murió Vamos a empate Dale Necesitas una, papi Sí, pa Aquí hay un chingo de gente, güey Ya, snuro, que vamos a empate Sí, 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 sí 100% Me dejemos matar, eh Dale Yo tengo unos güeyes aquí Que venían rotos ¿Tienes armas? Tengo una de estas Pues al menos con este de close Si puedo Ah, tienes 30 balas, güey Sí, sí Literal Es que Aquí hay unos vatos, güey Literalmente quiero agarrar Un güey de open Aquí del puente No, es que no creo Que me vayan a rotar la derecha Chilo, güey ¿O es la derecha, güey? ¿Puedes agarrarlo, güey? ¿Puedes agarrarlo, adot? Nomás mejor super rateo una kill Sí, rateo una kill Sí, porque de aquí a acá no lo vi, me da, güey Con este 30 balas Esos son los pinches morritos Tienes uno, ¿no, güey? Sí, sí, sí No puedes agarrar de lejos una kill, güey A ver Hay demasiada gente, güey Creo que si puedes ir por el arad, güey Se están peleando ahí, güey Ponte tempered, güey Algo así, güey Adentro de la casa, maco Agua, tú, derecha Sí, vete, 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 vete Qué asco, güey Ya sabía que no me iba a dejar matarlo Pégate, pégate Pégate a la... Ándale ahí Ya te salvaste Nice Sigue corriendo, sigue corriendo, papi Tienes... Güey, qué pasa Que ni tú pudiste agarrar placas En todo el perro mapa, güey Ah, sí, mira Ya tienes la arad, güey Tienes todo, güey Literal No, no tengo una kill, güey Sí, güey, no más que aquí no No quiero que empujen los cuatro aquí, ¿sabes? Sí, sí, sí Va a estar bien complicado con el ping Hay una granadita, hubiera sido God, güey Porque si le hiciste balas Sí, 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 güey Sí le alcancé a pegar poquillas más Lo que quiero es que me tope a otros Que no sean estos idiotas, güey Atrás de ti tenés gente, güey Como por aquí Sí, sí, sí Igual van a tener que rotar, güey Esos cabrones por imprensa Ya los vi ¿Te vieron? No Ahí tienes uno A tu derecha, derecha No le quise tirar, güey Se lo van a lanzar ahorita, güey Va, un ACT Tienes otro arriba, eh Sí, sí Oh, na, pa, ya los vi No, mami Sí, ahí sí he tenido un ángulo de darte, güey Te hubiera sido hacia la derecha, güey Lo que querés Sí, güey Era interceptar Vi a dos, güeyes, rotando en zona Y es que nomás era llegar a uno de esos, güey Sí, güey Ah, ni pa Fuck Venga, güey Es replay, replay Venga, pa Qué asco de perro ping, güey En serio Está espantoso esto Sí, güey Y lo que, güey Que los mismos bates Son los que Los que, güeyes Que no nos dejaron toda la partida Ya sé, cabrón No, pero a ver Ahí rascamos el El empate, güey Fuck Sí, luego Como me dijiste que te holdeara Cuando volaste en globo Y como quiera Callamos los dos Aseguramos las tres, güey Maybe Pero quién sabe Nunca lo vamos a volver a salir Quién sabe, güey Pero bueno, X, güey Aquí van a tener Mola Se entró el nervio No podía hacer mucho, abrón Si estabas cuenta Esos güeyes eran muy buenos Yo iba a 200 de ping Tenía que estar rotando, güey Estaba un poco complicado, pa Estaba complicado, güey Ganó a X5-2-0 contra Mati, güey Ganó a X5-2-0 contra Mati, güey En este loser se van dos grandes Tú, Volcom ¿Te fuites? Estoy muteado, sorry WTF Te estoy contestando todo, literal, güey Ah, ok Mati contra Clamp En luces Sí, güey Sí, sí, sí Ahí se va uno Ah, qué hueva, pa Venga, vamos a ganar este mapa fácil, güey Y el tercero lo vamos a fragear Andamos bien, güey, güey Andamos muy bien, güey Pero pinche suerte Pero venga, güey Buena suerte, buena suerte Para nosotros Let's go Lo bueno es que te estuve Holdeando bien las tiendas Para estar reviviendo, loco Sí, güey Ahí estuvo súper bien Y de igual manera estuvo bien, güey Porque maybe si yo hubiera rotado Por donde Hubiera planeado rotear, güey Me iba a estar topando a estos idiotas Sí, güey Que fue donde mataron al Matías Vaquero Ah, no, estamos Vaquero Venga, papi Full send, full send Vamos El Lamero trae 5 mil viewers ¿En serio? Se nota, se notan aquí mis poderosos 30 ¿En serio? Sí, güey Es que ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál? Que De la nada prendió Panda Prendió Amir Prendió Amir Ray Prendieron todos los que tienen Prendió Clamp Todos los que tienen view Prendió este Lucky Y yo prendía los 5 minutos Entonces pues ya las noticias Ya Ya nos la pelaron Sabes que en Facebook Así está el pedo Sí, sí, sí Pero no pasa nada, pana No hay pedo No hay agüita No hay agüita Se gana Ahorita se vienen todos Para acá, güey Sigamos a la final Estamos jugando por Por el torneo Los viewers Ahorita no hay pedo Me va como 5 de ping menos ahora Ah, ya voy 5 más Jajaja Ay, güey Estuvo bien bastardo Lo tumbé Le pegué 3 balas Y ya no lo rematé Los pinches vatos Buenos Y Holding Hands Es lo peor Que te puedes topar Ah, si juegan en Brasil, güey Pues siempre, güey No mames Y luego Neta Neta Pickpana Si ese güey De la dona No me hubiera molestado Salgo de ahí con 10, güey Me estaban cayendo Free kills En todos de Gulag Y los estaba matando A todos Y literal ahí Perra madre Una pinche kill, güey Qué mala suerte Ah, pero tú bajaste Los cuatro de la manita, ¿no? Y los con subterráneo A mí no me gusta pelear, güey No hay pedo Güey, ¿por qué no han pagado? What the fuck, güey Mi Spotify, güey, no se cobra Qué rollo Venga, pana, venga, pana Full focus Vamos a darle Venga Venga, chiquito Bien prendido Quiero ver ese pinche Volcom Que me combatió 12 kills solo Venga, venga, venga Quiero ver al Quiero al bastardo que odio No al que quiero Vamos a Mansión, güey Dale Mansión y luego Fields, yo creo Mansión, Fields Power planta A mí me va a querer un Vergaso de gente, güey Siempre caen todos los botsitos Sí, güey Desde que Resolve Roto solo, güey Cuando todos caímos Pide que Resolve Cayó aquí Y mató 20 Ya Esa mala es hot spot Me pedo, venga Venga, pa Aquí hay uno contigo Una pinche bala Es un botargon, güey Bueno, güey Pendejo, güey Viene volando uno, güey ¿Dónde? Aquí, acá Cara arriba de mí Me matas Buenísimo, güey Abajo hay gente, güey Me voy a bajar Vale Ya no tengo balas Yo sí tengo ¿Qué? Hay uno, güey Dame un segundo Voy para allá Me bajé, me bajé, me bajé No lo veo Mira, una kill No vuelco Ya no veo gente, güey ¿Qué? No, creo que ya no Déjame vuelo a asomar, güey No hay que ser que Vayan vuelto a volar de acá Yo creo que hay que cruzarnos Para acá, pa Sí, ¿verdad? Mira, ve aquí En las chichis, güey Dale, dale, dale Voy para allá Un segundo Aguasé que van a lanzar Esa mamada ¿Me quedo? Estoy lejos, ya ¿Los ves? Eh, no Están en el open, güey Voy a ganar el globo Estaba con ese avión, güey Sí, ya sé ¿Tienes más? Sí, dos muertos Te bajó uno en el open, güey Va a agarrar un avión Tíralo hasta enfrente, güey Chill, chill, chill Cuidado Yo creo que vamos a agarrar el globo Y rotar más hacia la izquierda, güey Caemos en H Ok ¿Aguas con el avión? Sí, y verga Te va a dar a ti, güey, creo No, no, no No los tiro No los tiro Sí, volte Te tiro a ti, pa Bueno, la caí a nosotros, güey Dale, pa Vamos a darle Pues lo agarramos, ¿no? Y ya ahí rotamos Sí, sí, sí Sí, señor Yo soy rancho Caíron Hacia la izquierda en la torre, güey Por donde caímos en la mansión, güey Vi caer al menos dos o tres ¿Tenemos gente atrás, güey? Acá atrás hay gente también Sí, sí, sí No sé si se fueron todos en el camión, güey O quedó gente a pie Tengo uno aquí enfrente, güey Tiene gente aquí arriba, güey Date No Bombeó Están enfrente aquí en el open, güey Agarraron el camión Nomás eso no es el camión Nomás eso no Lo que quiero checar es Entonces dónde están los demás Ahí enfrente, güey Voy a cruzar Tenemos mucha gente, güey Ahí en donde está el open, güey Ahí sin colarados, ¿ok? Sí, están peleando Están peleando en H, güey Te cayó uno Te cayó uno justo atrás, güey Como pedo indio Esto por aquí Lo están viviendo, lo están viviendo Va a agarrar los Te agarran de flot Te lo troné Mío Güey, son los mismos de la pasada, güey No sé dónde Ah, del techo de H, del techo de H, güey Volaron hacia hangares Timón Ok Hay un lado Oh ¿Dónde me aco? De la caja enfrente de mí, güey Nomás me tiro y como que se escondió No lo veo Vamos, güey Traeces una plaquilla de sobra, güey Toma, toma, toma Dale, apagámonos La ventana, la ventana enfrente, tío Son dos, eh Ay, güey I'm dead, pa Estoy muerto yo también Ah, no te muero Sí, ya sé Lo voy a intentar irme, pa No tengo placa Güey, estaba cambiándome aquí, güey, el vato, güey Regala a Dios que me den sordo, güey Tengo otros güeyes de aquí en open además Vete, vete, vete Tienes mucha gente ahí, Maco Sí, yo sé, yo sé No, güey, me están disparando Estos y tengo mucha gente de enfrente, güey Llega, lllega, lllega Bueno, com, es el pull muerto Él ya había perdido bullet, según yo Estoy peleando Bueno, cabrón Bueno, cabrón Hay mucha gente aquí, güey, conmigo Mucha, mucha gente, güey Sí, 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 sí Estos güeyes que tengo aquí en frente No son malos, güey Yo me vi, muero, güey Entonces voy a tratar de asegurar Nomás lo que pueda ¿Quieres en open, güey? Sí, ya sé, es que tengo los cuatro traigars enfrente de mí, güey Aquí en la L Este güey Viene volando El último Eso no es, ese no es, ese no es Cuidado enfrente A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, pay Toma, no come No tengo placas, welcome No, no resquía tanto, no resquía tanto Porque quiero quedarme con el culo No, me llegaron de espalda Cuidado Son muestras, son los mismos, güey Es el mismo idiota Vete, welcome, blog, si puedes, pa Hay mucha gente, güey Para pelear contra los enemigos no vale la pena Vale, vamos empatados ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora va a ser que eres Estaba atrás de ti, wey Lo maté Vení atrás de tus pelos Matías le esta tirando a gente desde abajo, wey, por el globo Volaron del globo Sí Dale a ese, wey que va volando Mío Yo creo que podemos rotar toda la derecha, wey Yo es doce, ¿sí verdad? Sí, sí Además trago tienda plegable, wey, y varo Ok Hay que movernos hacia Supen, wey Supen va a haber mucha gente Sí, porque casi todos caen en beachhead, wey También capital, mira, ahí en reserve, wey Donde está el yamere, wey ¿Ya viste? Sí, sí Yo me estoy viendo un poquito más derecha, wey Para tener la suerte de que me tope mucha gente aquí Pero creo que cuando tos, wey, haces que me surre, wey, escucha fuerteísimo No, no pasa nada, wey No pasa nada, pa' Lo está dando alguien más Que voy a hacer empate, wey Dale, cool Ahí está excelente, wey Acá han de revivir aquí en la tienda que está enfrente de mí, güey Creo que es en el campo de foot No, más a la izquierda En la tienda que está al lado del hotel, güey Voy ¿Dónde, güey? Acá han de revivir aquí En esta que estoy, güey Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi No, revivir, está aquí en frente, ¿no? Está cayendo, está cayendo el güey Lo vi, lo vi, lo vi A la mierda Me vi muero, ¿eh, Mako? Espérame, güey Dime si tumbas o no, pa Miren por dentro todos, güey Están skineados, literal Yo tengo más caída de tu izquierda, güey Cualquiera que salga de izquierda, yo lo veo Me tiró uno de abajo, güey Dale, pa, güey, contigo Yo sigo peleando abajo, güey, te digo Cualquier cosa me traes Aquí está abajo conmigo Una bola, cabrón Una B Dale, pa Literalmente ahí no me está Viéndote brillar Nice Está tirándose la derecha, güey Cuando está el globo Globo del cine Tú también traes Tú revivió tan rápido, güey Porque Matías siempre tiene Murió con 15.000, güey A la verga Cayó revivió de uña Yo creo que voy a agarrar otra vez el globo de acá abajo, güey Dale pa'l cabo que tú también traes dinero, güey Así que enfrente hay mucha gente Están juntos estos panes, güey ¿Están juntos estos panes, güey? ¿Están juntos estos panes, güey? ¿Están juntos estos panes, güey? Sí, le tiró el calado Tú me van a venir a cazar a mí Estos, güey, no saben malos Está arriba de ti Contigo, no sabes No, no, no No tengo ni idea No, vamos a sacar un güey en open Voy a tratar de agarrar el globo, güey Me peleé Ok, ahí abajo Ok, otro arriba La verga ¿A dónde voy a agarrar el bounty, güey? Dale, dame, tontito, espontos Los mate a dos con precision, güey Oh, ganamos, creo ¿Me arremató con esos? Ah, sí, ganamos, ganamos No, sí, sí, sí Pero, ¿cuánto vamos? 22, 19 Necesitamos una kill para Para el host No, mató a otro Mató a otro, mató a otro, mató a otro Ok, pero ya ganamos O sea, el mapa está ganado, ¿ok? Sí, 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 pero Vamos a... Sí, 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 sí Claro que sí Vamos Gicha, ganamos el mapa Qué buen agua Hola, cabrón Let's go Kobe? Voy a tirar la segunda, ¿eh? ¿Crees que se reviva? No Ah, ya dijo Ya dijo que hostemos nosotros Pues, sácala Let's go, hosta Buena, 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 buena ¿Quiere que hoste yo? Sí, sí, sí Sí, y mandamos a la miércoles a Mateos con 215 Nada, güey, es que creo que es anexit lag, güey A ver No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Uh, güey, qué buena, pana Let's go Buena, 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 buena Sufres, güey Sufres jugando a este perro ping, güey Ahí te invité, ¿eh? Literal, güey Güey, ayer hizo el... Lo mataron 20 veces Sí, güey, la neta Lo más ¿Por qué seguían peleando con esos, güey? Si eran los buenos Yo me aferré cuando dije ¿Sabes qué? Yo ya no voy a morir, güey ¿Cómo morí? Ah, ya me acordé Ya me acordé Me agarraron de open No, pero me aferré Y es que en una chingada Yo me va a andar muriendo Bien hecho, güey Bien hecho, güey Bien hecho, güey Bien hecho, güey Acá pongo una ruolita Que me ha empezado a beber y... Que le viejo, güey, chele 1-1, Adrián Pam, 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 pam Y agua para la seca A todo el mundo Va, 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 va ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No tengo plates. ¿Tienes plates? Sí, güey. Sube y te quiero. Dale, güey. Me quedaría sin plates, pero vale más. Aquí hay más. Ya me quedo con él. Ah, esta madre está abajo, güey. Pendejo, baja conmigo. No mames, macu. No mames, mía, porque yo pensé que estaba arriba, güey. Aquí hay un chingo de plates acá abajo. ¿Para dónde hay que rotar, pa? Voy a ir, bitchhead. Basta ir, bitchhead. Veníamos de... Ok, voy, kids. Nada. Sí, güey. Ya bitchhead de macuente, güey. Pues si quieres venirte, vente, güey. Volaron de tu globo, güey, como en frente a tu izquierdita, güey. A la verga, no le di nada. Estoy muerto, güey. No, 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 para nada, échale, 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 échale. Güey. Hay muchísima gente acá, güey. La cague. No vi al de abajo, güey. Dale, pa, espérame. El tras me mató un pinche... Ya me contes? Estoy peleando. Dale. ¿Dónde mataste gente? Aquí conmigo, pero todavía tengo gente, güey. Yo aquí. A tu izquierda, macuante izquierda, güey. Sí, 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 sí. 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 Son dos. Ah, freaky, freaky, freaky. Tranquil. ¿Dónde está el otro, güey? ¿Dónde está el arroz? Aquí, aquí, aquí. On me, on me, on me, on me. Sí, sí, dale, tranquilo, dale, ché. Bueno. ¿Cómo me asustaste, güey? Cuando me viste a son dos, neta, me imaginé a el Aidan y luego al FIFA, pero no mames, eran unos malotes. Me cagaste todo, güey. Te lo juro. Dije, güey, hasta me hiciste fallar balas de que apreté la pinche mano. Yo, güey, pues, dije, chill, chill, ya que los mato los... Luego, ¿dónde está el arroz? 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 Mucha gente aquí, panne, venga. Esto es más que nuestro, güey. ¿Dónde moriste tú, güey? Aquí. ¿Dónde está? Vamos a más. Espérate, güey. Aquí. Sí, ahí, 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 donde te marqué. Pinche marca, no la vi, pero me imagino que es para acá enfrente. Allá arriba, allá arriba, allá arriba. Hacia satélites. Ahí. ¿La viste o no? Sí, ya, 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 ya vi. No veo nada, güey, ni a nadie. Morí exactamente aquí, güey. Ahí agarran mis armas. Dale, pa. Puedes checar tú la derecha, güey. Yo voy a checar aquí el campamento este. ¿Va cayendo alguien on me? Ah, deja caigo, güey, te digo. Tenemos el top, güey. Full team, full team, full team, full team. Da uno, no. No, me trabé con este, güey. No mames, otro equipo. ¿Son muchos? Sí, son bastantes, güey. Me llevé tres. Dale pa dos arriba. ¿Te lo remataste o no? Sí, sí, yo creo que sí. O creo que me falta. Es que llevo otro equipo. Cuenta tantito, tantito seis, güey. Ve a Matías, el perro dinero y el bule, güey. Siempre, loco. Ya voy a pelear, güey. Vamos un segundo. Si quieres que les caemos a esos idiotas, güey, a matarlos. Tengo gente enfrente, güey. Dale, voy a pelear. ¿A dónde me acabo? Aparecí con ellos, güey. Aquí hay un vergo de loot, güey. Lo voy a dar como para pick, güey. Yo creo que va a ser, ya va a haber mucha gente. Todavía. ¿Dónde? Pues todos los de bitch que les van a rotar hacia acá, güey. Se me están disparando, eh. Me avi muero, güey. No tengo nada para cubrirme, güey. Estoy literal en el open. Tienes en bot para... De chingados. Venga. A ver. Es hora de cubrir nuestras huellas. Un equipo enemigo nos persigue. Se alcanza a volar contigo, güey. Es el paro. ¡A la mierda! ¡Oh! Creo que estoy muerto, loco. Ahora sí, bueno. O sea, no cap, no cap, no cap. Bueno, no buenos. Regulares. Cuatro arriba. Marca una tienda, güey. Porque aquí ya voy, ya consigo la lena. Ok. Vamos, marcame. ¿Quién es esa, güey? Ya vas ahí con las montañitas. No te ven a trollear, viejo. Que me la rompa, dice. No tienes más lana, eh. Están volando los globos. ¿Que me pego con ellos o qué? ¡Oh, nice! Venga, pa. Ya, acaba Gulag. Pierda Gulag y GG's. Let's go. Revivieron en la tienda que está... En el globo, güey. Ok. Agarra... Trata de agarrar todo el loot que puedas ahí en... En pick, güey. Poder revivir. Ay, lo mira el dinero, güey. Es que Matías es algo impresionante, pa. Holdar dinero. Vamos a tratar de matarlos aquí, güey. A los dos equipos. Ok. No hay. Ok. Mientras ayuda A ver A ver Tengo entrando en el área Ewe, tu no me has dado ninguna kill wey, tu me vas a tres idiotas wey Me lo van a quitar este lugar Esquerra, Esquerra, Meco Una bala, una bala, una Bueno wey, me ha resoluta la mierda Puedo comprar la arate wey Fíjate que hacia la izquierda wey, para donde va riso todavía escuchaba mas tiro wey Este wey trae un en open Vamos a ver ¿Cómo vamos? Revivieron, 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 aquí wey Un abajo Uh, traía el labrado Volando arriba de ti, Maku No lo veo wey Justamente de arriba de ti, arriba de ti, arriba de ti, wey No lo veo wey Bueno Rizel Nos empataron Nos empataron, dijiste ¿O cómo está? Una bala cabrón Atáquenme la fuga, allá de donde gán ¡Muy bien! 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 Tengo uno enfrente de mi Ok, voy para allá. Va quedando gente en pick, voy a pelear pick. Un segundo. Cuidate. Van abajo. Ups, tengo problemas. Bueno, quién sabe. Dame un chancito. Ellos también tienen que rotar. Me hubiera dado lana, wey. Me he peado por aquí, wey peado a estos idiotas y ya tengo. Ya tengo, ya tengo. Nice. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, wey. No, no. ¿Qué pasó? Me mataron también, wey. No, a mí me pusieron. Ay, wey. Está reviviendo. Va a robar la kill, la vida. Tres. Ay, no mames. ¿Ya perdimos? No, no, no. Me dieron una kill a mi, wey. Tres. Veinticuatro. Veinticuatro. No le dieron dos, me dieron las dos. Veinticuatro. Veinticuatro. Wey, no mames. No, wey. A mí también me pasó algo bien raro, wey, wey. Tenía tres arriba y de la nada me cucharon. ¿Mande? Ay, yo pensé que tú estabas ahí, wey. No, es que, wey, tú estabas peleando de... Le está... Vivió unos weyes de arriba y de la nada llegaron tres, wey. Pero también en la villa. Eso no sabes, otro equipo. De la nada. Eh... Y mueren, pase, mueren, venga. Quedan demasiados, wey. Demasiados, wey. Demasiados, wey. Ah, mira. ¿Ya hace free kill? Mmm... No, que te botarga. Ok, faltan tres. Tres, wey. No mames. No mames. Me fue mal técnico. Te lo mataron a ti o no me pucharon, wey. Mi pedo. Vale, te acabaste. Ay, wey. Wey, poro, pinche cono. Nah, wey. Ya para nada. Venga, para nada. Mira, es que veo el... ¡Oto! Ah, GG. Ya, GG. Vamos, empate. Para la partida, te voy muriendo. Nos morimos. En vez de agarrar la pura, votar que no terminan. Ay, GG. Acá hay ese baboso ahí. No me pongo. No me pongo ese baboso. Sí, wey. Vamos contra... Contra el nene y Wutsi. Eh, wey, que mamada, wey. Este video en saludísimo. Wutsi, criminal, join. Oye, esas las ¿Cuánto perdieron, Macu? Pues, dos, dos no Macu, pregúntale si Best of 3, bro ¿Por qué? Porque hay match de loser jugando Best of 3 No, pero ya están Jules y Robin, güey Ya no se puede Best of 3 Pero cómo, o sea No, Mati Mati y Carnivore jugaron contra Clampy E Impact Best of 3 porque no, o sea, empezaron Hace una hora, no había nadie esperando No afectan el torneo, y no afectan a nadie Oye, es Grace O sea, debería ser parejo para todo, ¿no? Sí, pero no afectan a nadie Empezó el torneo Hace cuatro horas, güey ¿Empezó el torneo hace cuatro horas? ¿El de Clampy? Pero no sé en qué Discord estén Capaz si están en respins y lo ve No, no creo ¿Ya les toca, ¿verdad? No creo Ya vas contra Volcom, Macu, crimen ¿Por qué, qué? Muchos de los que pidieron spot Y hostean Volcom y Macu Ya está Butzi aquí conmigo Vale, bueno, Mati ¿Vest of 3, vean? ¿Quién ganó entre Mati y Matías? ¿Cómo van? Sí, ¿cómo se? Oye, entonces Best of 3, ¿verdad? Pues no, yo como... No, Best of 1 Best of 3 Yo no escucho a Flex Ok, se juega Técnicamente debería ser así, güey Única cosa, Flex O sea, si se des la mano por uno, güey Tienes que ser con todos Sí, pero lo hice sin afectar Mira, si Robin acepta Le damos Best of 3, ya, güey ¿Te parece? ¿Cómo que Robin? Vamos a ir criminal Por eso Pero Robin es el next Robin es el next Ah ¿No? Está diciendo que les van a ganar Se atrasa todo el torneo Ahí lo hice porque no se atrasa nada el torneo Pero se está atrasando ¿Te estás dando cuenta? ¿Y el tronfurtido? Se está atrasando Porque Mir y Mirroya Están esperando, güey Nosotros nos pudimos haber aventado El Best of 3 ahorita Le decimos a la Mir Que es Best of 3 ¿Jugamos? No, pero no, no La match ya terminó Ya lo pasé Ya están a Mir y Marri Ya sé Y se juega Best of 1 Volcón Maco contra Woodside Cream Dale ¿Hola? No me sale son Eh, me voy a tal 5 Vente al 5, Volcón Puedes movernos Al Paulín y a mí, porfa ¿Al 2? Yo te puedo mover Al 1 Venga chat, ni pedo Chinta, madre, qué falsedad Ay, qué güey Vente, vente al 7 Al 7, al 7 ¿Es el bueno o qué? El número de la suerte, sí Sí, sí, sí Es el número de la fucking suerte Güey, andamos jugando Literalmente súper bien, güey O sea, pinche santa babosada Güey, ahí yo pensé Por safe, güey Por eso No, espérate Es que lo estaba El problema es que lo estaba Cuando te dije No, deja, mato a estos güeyes Estaba uno en la montaña Lo dejé one shot Al otro lo troné Y el otro voló Y había matado a uno Dije, esos son esos tres Y cuando escucho pisadas, güey Brinco, mato a uno Y de la nada Tengo tres en la casa De otros De dónde, quién sabe carajo, güey ¿Me entiendes? Entonces sí estaba safe, güey De la nada Pushearon unos güeyes Que estaban al ladito de mí Que yo jamás vi Porque estaban abajo Me pedo Vergue Venga, güey De aquí nos vamos al estrellato A ver, de aquí, güey Iríamos contra Jules Que es más perdedor de 18 Que es que Diep O Maeser Ya ve 5 Y luego al final sería Cristiano Panda O uno de estos dos también No hay pedo Güey, ganamos fácil Nada más que ahí, güey Perra madre, güey Andamos Güey, estamos frageando Tenemos la química Todo el pinche poder O sea, nomás, güey O sea, ahí, güey Que te cayeron a ti, güey Ya no sabía, güey Fue el El bendito Arte del tú y tú Literal Y luego, güey O sea, ¿cómo pueden ser Trabajo bots, güey Los que están ahí, güey De no De no verlos, güey Ah, no, luego Güey El Resolve no paró De morir en la serie Y luego nos morimos Y empezan Y agarran a 7 botargas Ahí Y no Así pasa cuando sucede Que va a gozar Y es que tú todavía O sea, el segundo Lo torneaba Y me disparó Con balas de pedo Y no me pude mover Inshishrek Simón, ¿qué? Pero ya la nerfiaron, viejo Venga, pana Nosotros andamos Full calientitos, güey Woodsy Criminals No han jugado Como en 4 horas Oye, este skin De la tienda Esta facherita ¿Cuál? La blanquita, güey La que se llama Below Ah, sí, sí Se ve chida Pero esas skins Siempre se ven Un madrazo De lejos, güey Venga, pana Creo que es momento, güey Tenemos que irnos a luces Para forzar al Volcom Que odio Estaba bien Es que pinche Dibajado Aquí hacen 4 cabrones Un skin En la pinche casa Ahorita te enseño Cómo morir Ahorita te enseño, viejo Cómo que tal Ah, no Vaqueala, 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 güey Dice Ah, este es el Volcom A ver ¿Seguro? Sí, sí, sí Oigan La voy a vaquear Porque Un güey dijo Ah, es el Volcom Ok Ándale Siguiente partida Aidan, Amir Mi rey Todos ahí No hay pedido, güey Güey, cabrón Esos güey Nomás por conseguir su TikTok Nos pueden joder el torneo, güey Sí, 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 sí ¡Gramitón, qué! Disgraci manía afuera, güey Pobre Dice Invertir 300 dólares Para Para nada Venga chat ¿Qué es mi horror? ¿El templo o Alex Arroja? Sí, sí, sí Sí, 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 sí El templo o Alex Arroja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wey, que mamada viejón. De aquí nos vamos al estrellato viejo. Venga. Venga, no me voy a estar ganando mapas y mapas. Vamos, vamos, volcón. No tengo armas. A ver, eso es tu kawaki, mira. Tengo aquí gente conmigo, wey. Vale. Van entrando, van entrando. Entran los dos. No se den malo, se. Acabó el rastreador, wey, espérame. Subieron, 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 subieron. No, 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 cuida, 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 cuida. Vete, vete, vete. Va, quea, wey. Va, queate, va, queate a la verga. No es el sonde. Y ahí, el foreign J's. Dejé, one shot al foreign J's. Wey, me parecía que estaba muerto. Está muerto, está muerto. Sí, vete de ahí viejo, no mames. No sé ni cómo no me mataron, wey, la neta. No hay pedo, vete, 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 vete. No hay pedo, vete, vete. No hay pedo, no hay pedo, vete. ¿Estás peleando? Dame, 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 dame. Nada, wey. ¿Qué pasó, Volcom? No. Ok, venga. Conche Thompson no mata una cagada, wey. Ahí a la derecha, wey. Me quise hacer hacia la derecha y GG, wey. Para arriba. No pasa nada para. La pelea ha comienzo. ¿Es que tú? ¡Prepárate! Gana la pelea para salir y regresar al combate Pierde y todo acabará Para salir debe ganar o capturar el objetivo Es una mentira No puedo creer Ahí mala suerte Y aparte Joder mal ahí los gulags No pasa nada papi Este güey estuvo campeando todo el rato Me asomita esquineado Ay como odio esa gente Quiero ver como morí viejo Dale papi Buen día Dale pana Bye Ay no lo